Hola a todos, soy Adri y yo Raquel. Bienvenidos a Isla y Nota. En el día de hoy, y aprovechando que hace muy poquito ha salido la expansión de inmortalidad de Dune Imperium, vamos a hacer otro vídeo de nuestra sección Hablando de. Hace un año y cerca de un mes que estamos con el canal, os hemos hablado 20 millones de veces de Dune Imperium y jamás hemos hecho un Hablando de Dune Imperium, lo cual es raro. Pero bueno, la verdad es que hemos caído así como, hostia, sí, que hemos hecho un Hablando de. Así que aprovechando que ha salido la expansión y que habrá gente que estará interesada, pues hemos pensado en haceros así para que, pues, hablar, Hablando de, opinión, juego, tal, 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 jugabilidad, mecánica, etcétera, y así os contamos también un poquito de qué va la expansión nueva. ¿Vale? Así que vamos a ello. Dune Imperium, está basado en la, en el famoso saga, la famosa saga de libros de ópera espacial de... Dune. Dune. Y este juego en específico, aunque ya había uno, es bastante antiguo, que se llama Dune también, que tenía más años que la Tana y que el arte era... Pero ese era Dune a secas, ¿no? Dune a secas, sí. Este Dune Imperium está basado en el arte de las nuevas películas de Denis Villeneuve, ¿vale? Dune Imperium, que son las sagas que se salen ahora, que además hace un poquito ha salido la segunda parte. La parte 2, para ser más específicos. ¿De qué va esto? Bueno, básicamente estamos en un... distopía extraña, en la que... Más que distopía, ¿no? Bueno, pero la cosa es una distopía porque hay algo que es como que es el recurso más vital del universo, que es la melange, y solo se encuentran en un planeta que, da la casualidad, es todo desierto, y que hay unos gusanos kilométricos... Horrorosos. Que se zampan a todo lo que pasa por ahí. Entonces... Y son los que la producen, ¿no? Sí. Se supone. Entonces, pues eso. ¿De qué va esto? Pues básicamente es la lucha por el control de Arrakis, que es el planeta, y eso es tanto el libro como la temática de este Dune Imperium. Cosas de mecánicas de Dune Imperium. Tenemos colocación de trabajadores y un componente muy fuerte de Death Building. Es un juego que se tiene que comparar muchísimo con el Arnak, con las ruinas periodicas de Arnak. No tiene nada que ver porque es al revés. O sea, para nosotros, la carga pesada del Arnak es gestión de trabajadores y de recursos, y el Death Building está como ahí, que sí, que es importante, pero está ahí, no tiene nada que ver con este, que este es lo contrario. Tiene una gestión de recursos que es bastante dura, porque son muy limitados, es muy difícil de conseguir, pero lo importante es el Death Building. Y, por lo tanto, es cómo te construyes tú tu mazo para poder hacer las acciones que necesitas, con las potenciaciones que tienes, las acciones que necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver. Sí, al final los dos trabajan muy bien eso de combinar la gestión de trabajadores con el Death Building, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el Arnak, si no compras muchas cartas, al final tampoco te van a dar una paliza muy impresionante. O incluso puedes llegar a ganar sin comprar apenas cartas. Aquí el problema es que si no compras cartas no vas a hacer nada, vas a estar obsoleto toda la partida. Entonces, los dos lo gestionan muy bien esa unión, pero cada uno le da más peso a una mecánica que a otra. Vamos a decirlo así. Eso es. Vale, tema jugabilidad. Pues básicamente se divide en dos grandes fases. Bueno, sí, dos grandes fases, que una es la de colocar trabajadores y gestionar tus recursos, y la segunda fase es la del conflicto. ¿Vale? Al principio de cada turno vamos a robar cinco cartas de mano, y las cartas, aparte de una posible potenciación o recompensa, como lo queráis llamar, que al usarla para enviar a un trabajador, que son agentes, que en el nombre son agentes, tiene una serie de iconos, que es a qué lugares, a qué localizaciones te permite esa carta mandar a tu agente. Es decir, tú no puedes jugar la carta que quieras y hacer. No es como en el Arnak, que en el Arnak lo único que necesitas es pagar los pies o los coches o los aviones, o los barcos. Claro, pero necesitas el coche o el pie o el avión para poder ir. Sí, pero... Lo mismo que aquí. Pero con los aviones puedes ir a donde quieras, con el coche puedes ir a los pies. Ah, bueno, no sé si, pero... ¿Sabes? Pero lo necesitas también. Lo que pasa es que aquí es más restrictivo. En el Arnak hay cuatro y aquí hay ocho. Ocho, siete. Hay siete iconos diferentes. Entonces, tenemos por un lado las relaciones básicas, que tú vas y haces cosas y ya está. Y luego tenemos las relaciones de las facciones. Porque esto también va a ganarse el favor de la gente, que te va a ayudar o te va a permitir gestionar mejor la partida si es aliado o tienes un vínculo con determinadas facciones. Entonces, cada facción tiene dos relaciones diferentes o dos acciones diferentes que te permiten hacer unas cosas u otras. Y siempre que tú vas a una relaciones de esas, aumenta tu reputación con ellos. Cuando llegas al tercer punto, al segundo punto de reputación, te llegan a su punto de victoria. Y luego, cuando llegas al sexto, creo que es, esto no sé si soy muy seguro, porque no lo he contado, hay una ficha que es un punto de victoria, además de que te dan una recompensa específica cuando llegas, que esa ficha la coge el primero que llega, pero si luego alguien le supera, le quita la ficha. Con lo cual, la persona que se la ha quitado se lleva un punto de victoria y le resta a uno la persona que tenía la ficha. Y luego, una vez que hemos hecho todo, nuestra fase de poner trabajadores, de poner agentes, está la fase de revelación, que es donde vamos a medir nuestra fuerza para el conflicto y donde podemos comprar cartas. Compramos cartas con lo típico, ¿no? Las cartas tienen una acción o una recompensa, o lo que sea, o no, cuando las juegas y otra cuando las dejas para la fase de revelación. Entonces ahí es donde están las monedas de comprar o las espadas para tener una potencia de combate. Una vez que toda la fase de revelación se hace la parte del conflicto, se mira a ver quién ha ido con más fuerza, que por eso están las tropas, que son unos cubitos. Luego hay una big box que nunca llegamos a comprar, que en vez de ser cubitos son miniaturas y hay una serie de cosas más, una de losificación, básicamente. Una caja grande donde guardar todo. Sí. Básicamente son cubitos, entonces hay ciertas cosas que te dan esos cubitos que van a ir a tu guarnición, a tu castillito, a tu bastión y luego hay otras acciones que te van a permitir desplegarlos a conflicto. Entonces las que tengas en conflicto son las que cuentan para esto. El que tenga más puntos se lleva a la primera y sucesivamente van bajando uno hasta el número de jugadores menos uno. O sea, si juegas a cuatro se lleva la terapia recompensa pero si juegas a tres o a dos que juegas con un bot solo se llevan las dos primeras. Y ya está. Y eso es. Con esto vamos a ir jugando, vamos a ir gestionando nuestros recursos para intentar conseguir nuestras tropas para ganar los conflictos que sobre todo al final es la mayor fuente de puntuación de... Sí, la mayor fuente de puntuación. Punto. Y de mientras tanto pues eso, puedes ir rascando puntos con las... con las facciones y luego están las cartas de intriga que también es una parte muy importante de este juego porque el arma no tiene nada similar que son cartas secretas que solo vas a tener tú que se consiguen en sitios muy específicos y que te pueden dar una partida y de hecho te la dan. O te permite romper las reglas del juego como por ejemplo puedes recuperar un trabajador que ya hayas enviado puedes pagar especia que la especia es la melange ¿vale? Es como su otro nombre para comprar puntos de victoria o para conseguir una mejora o para comprar una carta o para... O sea, básicamente son eso, romper las reglas son game changers ¿vale? Que te permiten ganar partidas o conflictos o romper las reglas de alguna manera o de otra. Sí, y te dan partidas ¿eh? Sí, sí. O sea, si tienes la suerte de que te tocan las chulas porque luego te hagas una puta mierda como en todo te pueden dar partidas o te pueden decir cómo tienes que jugar tu partida para ganarla. ¿Vale? Porque por ejemplo hay una que te dice que te da puntos de victoria estas si tienes las cartas estas de la especia que valen nueve puntos de compra que es una barbaridad y te dan un punto de victoria o si tienes varias de esas te dan más puntos de victoria entonces a lo mejor cuando se acaba la partida que es cuando se llegan a diez puntos en principio luego hay un final de partida en el que se resuelven todas esas cartas y puede ser que ganan una partida que se hace eso. Sí. De hecho esta cosa ya la hemos contado varias veces pero hubo una partida que Adri ya estaba saboreando la victoria y saqué mi carta de intriga y fue como mira y al final de la partida por tener no sé qué me daba dos puntos de victoria entonces gané yo. Como cada vez que sale este juego lo cuenta pues ya lo he dado. Lo tenía que contar aquí. No pero para para que tengáis un ejemplo de que realmente puedes ganar la partida con una carta de intriga. Sí, sí. O sea puedes estar por debajo y yo estaba por debajo la otra persona está por encima de ti va a ganar porque ya ha conseguido los diez puntos y en ese momento tú sacas tu carta de intriga y dices no. Sí, porque se acaba la ronda completa cuando llegas a los diez puntos se acaba la ronda entera porque puedes conseguirlos también durante la fase de juego no tiene por qué ser el conflicto solamente entonces puede ser que llegas a los diez puntos en tu primer turno y que luego tienes que jugar la ronda entera. Eso no... Sí, sí, sí. Y pasa, puede pasar. Además una cosa que me ha gustado mucho este de un Imperium es que aunque no hay mucho sí que hay conexiones entre las familias de las cartas. ¿Vale? O sea, tenemos por un lado tenemos la Bene Gesserit por ejemplo tenemos los Fremen tenemos el Imperium y tenemos... ¿Cómo se llama el rojo? Siempre se me olvidaba cómo se llama el rojo. No me acuerdo. No sé si esto va por aquí. No me acuerdo. Es que eso sí que no tiene muchas... muchas uniones. No me acuerdo. Bueno, básicamente son por las facciones básicamente, ¿vale? Entonces sí que hay aunque no hay muchas cartas sí que hay cartas sí que es recomendable intentar no comprar cartas al Tuntún de coger... Pues mira, cojo una de Bene Gesserit otra de Fremen otra... Porque luego hay mucho... Es el vínculo que se llama que si juegas las dos o una carta te dice si tienes otra carta de estas en juego es decir, que la has jugado en un turno, la has usado en un turno anterior para llevarte a un... A ver, pero eso es en un juego, ¿eh? No compres cartas al Tuntún por comprar. Sí, bueno. Y... Uy, vaya por Dios está en el otro lado. Sí, espérame. La guardia espacial. La cofradía espacial. La cofradía espacial. Eso, la cofradía espacial. Y si tienes una carta en juego que es decir, que has usado esa carta para enviar a un agente de ese tipo pues hace más cosas y ese tipo de cosas. O sea, que... Eso a mí siempre en un build building siempre me ha gustado. Es una mecánica que yo creo que debe estar en todos pero que luego no siempre está muy bien implementada. En este caso está un poco así... pincelada pero en general está muy bien. No me acuerdo cómo estaba esto. Una cosa que no me gusta del Don Imperium. Esto. No me gusta el Don Imperium. Hay que decir que está en la caja base con las dos expansiones aquí dentro, ¿vale? Sí. Y eso es el juego básico del Don Imperium. Básicamente, ¿vale? Luego tenemos la expansión del auge de X. ¿Vale? Que básicamente... ¿Qué? Nada, deciros que en cuanto a componentes el juego es maravilloso. Las cartas son de muy buena calidad. Evidentemente las tenemos enfundadas porque es un deck building y se baraja mucho. Pero son de muy buena calidad. Todo es de madera. Lo cual se agradece. Las tropitas son cubos. Bueno. Luego tienes los banderolos que sí que son... son... troquel y tal. Pero bueno, en sí el juego es... la calidad del juego es muy buena. ¿Que se puede deluxificar? Se puede deluxificar. ¿Que lo deluxificaremos? Muy probablemente sí. Porque es uno de los juegos favoritos de Adria así que probablemente le caigan deluxificaciones seguro. Lo que hay que hacer sí o sí es... Sacarle un inserto. Sacarle un inserto o comprarle la... Sí, comprarle la Big Box que es un dividido de dosificaciones. ¿Se ha pasado aquí? Se ha quedado ahí cerrado. O comprarle la Big Box o algo así porque es que es imposible que te tiras 15 minutos sacando el juego. Y luego quiero comentar también que Adria lo pasaba así un poco de pasada la casa Hagal para jugar a uno y a dos jugadores. Cuando juegas a uno llevas dos bots que van a conseguir sus puntos de victoria igual que tú. En el caso de dos jugadores llevas un bot que lo único que hace es molestar. No se va a llevar puntos... Y este es el mazo del bot. Veis que está por los dos lados porque yo tengo las de un jugador contra las otras para no... Sí, porque hay cartas exclusivas de un jugador y cartas exclusivas para dos jugadores. Sí, para que no me moleste a la hora de sacarlo. Esto es algo que se ha criticado bastante en el Imperium pero yo creo que en este juego el bot no molesta. No molesta. No molesta la ejecución del bot porque el hijoputa te va a molestar. Seguro. Porque va a asustar. Pero no me... O sea, sacas una carta y dices vete a tal sitio y haces esto. Además que la carta te explica lo que hace porque no hace exactamente lo mismo que tú porque es un bot evidentemente. Sí, no se lleva puntos de victoria, no se lleva recursos, no se lleva nada. Simplemente molesta. Y siempre se planta donde quieres ir tú. Eso es así. Es una realidad. Pero es un bot que no molesta. Hay gente que cree que no funciona a dos. Yo no soy de esa creencia. Yo creo que funciona muy bien a dos. ¿Que funciona mejor a más jugadores? Tampoco te sé decir. Para mí no. O sea, para mí funciona igual. Igual. Porque dentro del conflicto que a lo mejor es lo que más te puede preocupar a dos porque sois dos, ¿no? Entonces se hace un poco más fácil el conflicto. Luego te llega al bot y te metes siete unidades. Porque sí. Porque le apetece. Y ya está. Pues chico. Ya está. No pasa nada. Entonces a mí no me parece que funcione mal a dos. No. El conflicto lo resuelve bastante bien. Te cagas en el bot 350 mil veces. No me parece que funcione mal a dos y de hecho este juego como más lo hemos jugado es a dos y lo hemos disfrutado mucho cada vez que lo hemos jugado. Sí, porque este juego tiene una característica muy especial y es que es un juego cíclico. Tú vas a tener ciclos de generar tropas y vas a tener ciclos de meter tropas a conflicto. Dependiendo de lo jugoso que sea la recompensa del conflicto evidentemente intentarás darle prioridad o no. Pero hay veces que es que no puedes. Entonces jugando a más jugadores ese ciclo se va a alargar más todavía porque todo el mundo va a querer ir a por ese conflicto porque es lo que todo el mundo quiere hacer. Entonces al final pues va a haber siempre uno o incluso dos que no van a entrar al conflicto o que van a entrar por llevarse la la recompensa si pueden y ya está porque las tropas son difíciles de conseguir y te cuestan unos recursos que podrías utilizar a lo mejor en subir en los tracks de no me sale la palabra ahora de las casas no, pero no son las casas de las facciones coño, me voy a hablar ahora en subir de las facciones para conseguir puntos de victoria o en conseguir dinero para conseguir el tercero del trabajador porque eso tampoco lo he dicho pero empezamos con dos y luego podemos comprar un tercero o ese tipo de cosas vale vale, os saco el tablero para explicaros un poquito acerca de las expansiones ¿vale? el juego base de por sí a mí me parece muy redondito o sea, le podéis echar partidas y no os vais a aburrir de él porque entre las cartas de intriga que el mazo de cartas de gordito no vais a tener y las propias cartas de imperio que son en el mercado que hay un bobo de ellas que nunca imposible que veas ni la cuarta parte a eso me refería ¿has dicho la intriga? sí, no, pero me refiero a las cartas que vas comprando que es un mazo gordito ah, vale que no las vas a ver todas tenéis partidas para aburrir pero pero pues hay expansiones y cada una aporta lo suyo la primera que tuvimos fue la OJ de X que nos así de por sí ya nos mete dos tableros ¿vale? este tablero simplemente es para hacernos el juego más difícil porque para otra cosa no sirve distinto distinto difícil que como veis pues nos limita acciones pues por ejemplo aquí podíamos conseguir cuatro tropas que era algo muy fácil y venderte aquí pagas cuatro monedas y consigues cuatro tropas ya no ya no lo puedes hacer entonces el buscar dónde irte para conseguir tropas se dificulta bastante bueno tenéis esto evidentemente lo tenían que dejar porque no no puedes jugar sin ello o nada es el alto consejo que te va a permitir tener dos puntos de compra todos los turnos porque sí luego el menta que es un trabajador que puedes contratar de alguna manera para esa ronda simplemente y pues el maestro de armas para conseguir tu siguiente tu siguiente trabajador ¿vale? también se ha encargado el salón de oratoria que simplemente era aquí era una acción loser tampoco la hemos echado de menos una tropa y uno de compra para la fase de compra ¿vale? lo que se echa de menos es esto de aquí es show que la han cambiado por un lado podías conseguir tres monedas sin más y ya está que mira chico no está mal ¿vale? pero es que por otro lado podías vender especia la especia dentro de lo que parece no es tan difícil de conseguir ¿vale? porque tienes aquí tres localizaciones donde vas a poder conseguir especia y a ver es raro que te quiten las tres si estás espabilado puedes conseguir ¿vale? ¿qué pasa? que tú te ibas un par de veces conseguías especia al siguiente turno venías aquí la vendías y te llevabas doce monedas y con eso podías comprar el maestro de armas que vale ocho correcto y era muy fácil comprar el maestro de armas era muy fácil irte al alto consejo era muy fácil conseguir el mentax si te apetecía conseguirlo si lo necesitabas era muy fácil hacer cualquier cosa pues ya no ¿vale? ahora nos lo han cambiado por esta zona de aquí donde básicamente vamos a tener un disco de nuestro color y vamos a ir subiendo y bajando este track cuando subimos pues subimos simplemente pero cuando bajamos nos vamos a ir llevando las recompensas que nos dice aquí ¿vale? y todo esto viene asociado también a este tablero nuevo donde vamos a ir poniendo tecnologías que son unos cartones que nos van a dar beneficios a lo largo de la partida ya sea de momentos más puntuales o bien sea de seguido o una vez por ronda pues por ejemplo te dan dinero al principio de todos los turnos si ganas un conflicto en vez de quedarte con la recompensa del conflicto puedes conseguir un punto de victoria si ganas un conflicto te llevas agua así o sea os va a ir dando beneficios y nos implementa también el acorazado que es algo muy interesante y es algo que a mí me jode mucho porque yo creo que el bot no tendría que tener acorazados ¿vale? las tropas una vez las mandamos a conflicto y resolvemos el conflicto esto de aquí son las guarniciones esto es pulitos ¿vale? y luego aquí en la X es donde está el conflicto donde se resuelve el conflicto una vez se resuelve el conflicto todas las tropas que estuvieran aquí en el centro que hayan combatido se van pues se retiran se van a casa se han muerto quién sabe pero se van lo que sea el acorazado no el acorazado vuelve a tu guarnición una vez termina el conflicto ¿qué pasa? que el bot consigue el acorazado es muy fácil que no es tan difícil que te vienes aquí pagas tres monedas y consigues un acorazado no es tan difícil pero es que no es tan fácil conseguir monedas desde que pusieron esto este precioso cartón aquí no es tan fácil y eso es una cosa que hace que el juego sea bastante más difícil tanto el control de las tecnologías como los acorazados a la hora de intentar si tú no has tenido la suerte de poder conseguir un acorazado a la hora de intentar ganar un conflicto las vas a llevar putas tanto el poder conseguir dinero para ir haciendo otras acciones que necesitas hacer para poder mantenerte un poco en línea con los demás jugadores básicamente porque si os aviso si uno de vosotros tenéis el el maestro de armas y el otro no os va a dar una paliza que no veas hay que intentar conseguirlo lo antes posible y más o menos a la par porque al final es un turno es un turno todas las rondas es un juego que tiene un número de rondas limitadas son 10 rondas se acaba cuando llegas a 10 puntos o cuando se acaban las rondas o sea las cartas de conflictos cuando marcan las rondas cuando ya no quedan se acaba la partida entonces 3, 4, 5 turnos con rondas con un turno menos se te come vivo se te come vivo sí y encima jugando a 2 el bot siempre juega entre medias de los dos jugadores y va a jugar el mismo número de turnos que el primer jugador es decir que si encima tú no eres el que tienen los 3 el bot también te va a comer vivo porque va a tener un nación más que tú todos los turnos es una cosa hay que intentar conseguirlo es muy importante sí es muy importante más cosas que venían en X pues venían personajes por ejemplo ¿vale? son personajes que a mi parecer son bastante más no voy a decir interesantes que los del base porque tampoco es exactamente así estas mecánicas son un poco más enrevesadas sí eso es son personajes un poco más difíciles de manejar a lo mejor venían esperad que los tenemos aquí todos mezclados porque es que nosotros ya jugamos con las dos expansiones puestas la verdad vale os venían 2 3 4 5 6 personajes nuevos que casi casi los venían en el base no se venían 8 me parece 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí al lado del nombre os viene una estrellita que os va a marcar la la dificultad del personaje que vais a llevar ¿vale? por si pues yo que sé hoy me apetece ir un poco más de chill no me apetece estar pensando todo el rato en qué hace de mi personaje y en mirar su su habilidad y demás efectivamente la dificultad del personaje no que te va a ayudar mejor o peor a ganar la partida son cosas diferentes simplemente que la mecánica que tiene el personaje es un poco más compleja de llevar simplemente ¿vale? aquí en el base teníamos como máximo 3 puntitos de dificultad pero es que en la expansión ya tenemos un personaje que son 4 ¿vale? que es la Tessia Averinus esta que hace un montón de cosas si no sé yo no he jugado nunca con ella pero vamos hace un montón de cosas y es eso simplemente no es que sean más interesantes ni mejores pero sus mecánicas son un poquito más complejas sí es que incluso los de uno son un pelín más complejos que que los de que los del base simplemente más personajes para para poder para jugar sí para tener un poco más de barbaridad venían un millón de cartas más de perdón venían un millón de cartas más de mercado que se llama Imperio Imperio venían más cartas de intriga evidentemente también para poder jugar con toda esta zona y las tecnologías son troquel y bastante gordo vale o sea se escucha vale troquel bastante gordo sí vale luego el tema de los personajes no se puede decir que sea una simetría brutal pero sí que hay que decir que cada personaje te cambia mucho la partida con la que juegas vale no es una simetría a nivel Merchand Scope no es una simetría de ese nivel ni mucho menos pero sí que la estrategia de cómo tú juegas cambia muchísimo dependiendo de lo que tu personaje haga o sea por ejemplo con la que jugó Raquel la última partida empezaba sin agua que es un recurso muy importante pero cada vez que conseguía un lado su turno conseguía más monedas entonces claro esa mecánica te invita a jugar a ir a monedas y a jugar con el menta todos los turnos porque el menta tiene una ventaja bestial para siempre ir un paso por delante de todos los de tus de tus contrincantes porque el menta te cuesta dos de pasta que no son fáciles de conseguir pero claro si cada vez consigo una pasta o algo de dinero consigo uno más pues esas cosas puedes hacer y puedes conseguir antes de alto consejo que compres cartas más potentes entonces cosas que a lo mejor si no tienes algo con el dinero o no consigues dinero o lo que sea no puedes jugar de esa manera entonces a pesar de que no es una simetría súper bruta las habilidades sí que cambian mucho como se juega cada partido y ya para terminar la expansión nueva que es la expansión de inmortalidad o immortality la expansión de inmortalidad también nos trae un tablero nuevo pero para cubrir una parte del tablero solamente nos trae esta piecita que la vamos a poner aquí básicamente es para tener una localización dentro del tablero que pueda interactuar con el tablero nuevo y el tablero nuevo básicamente es un track dos uno que tenéis aquí y otro que tenéis aquí en este track básicamente os vais a ir moviendo por donde os indican las no sé si las veis pero bueno las flechitas estas blanquitas vale y vais a vais a coger los beneficios de donde acabáis tenéis que ir con cuidado de por donde vais porque luego a lo mejor no podéis llegar a donde necesitáis o donde más os conviene porque necesitar necesitar tampoco y ya está pues os vais moviendo vais a ir cogiendo beneficios tenemos un símbolo nuevo que es el escarabajillo este que básicamente lo que hace es subir en este track y los cubitos estos verdes vale que vais a poner vuestros cubos de tropas aquí y en vez de ser cubos de tropas son un recurso más del juego especímenes para poder comprar unas cartas que solamente podéis comprar utilizando los cubos que vayáis a ir acumulando aquí luego este track de aquí básicamente lo que os va a hacer va a ser daros dos puntos de victoria y si llegáis aquí el primero además os va a dar dos de especia y luego pues por el camino pues os da una intriga luego os da otra intriga pero básicamente es para poder llevaros estos puntos de victoria no tiene más así como X por ejemplo sí que complica bastante más el juego esta expansión aporta algo más te da algo más que hacer no algo más que hacer tampoco te da algo más un complemento un complemento sí o sea está muy bien implementada para mi gusto por lo menos porque aunque es una aunque es una parte que está externa a tu juego podrías obviarla como por ejemplo hemos comentado alguna vez yo que sé la expansión del del arquitectos por ejemplo vale que es una expansión que está ahí que está muy bien pero que si no la usas no pasa nada y vas a tirar para adelante y probablemente si tú no la usas y tú con Trenicante sí vas a ganar tú porque vas mucho más rápido por ejemplo o yo que sé algo de ese palo en este caso no en este caso aparte de las cartas de imperio que traen y las cartas de me niego a decir el nombre porque es Trelax algo así que son las que con las que se compran Trelax Trelax que son con las que se pueden comprar con los cubos estos de especímenes también trae dos cartas nuevas que tienes que sustituir en el mazo inicial por Dune el planeta del desierto y esas cartas te hacen avanzar en el trato de investigación con lo cual si tú te quieres centrar en eso pues muy bien si no te quieres centrar en eso no pasa nada porque vas a ir avanzando vas a ir cogiendo recursos vas a ir cogiendo cosas entonces está muy bien implementado es que está muy bien implementado no molesta está ahí quieres ir pues vas y si no quieres ir pues no vas de hecho yo fui más que Adri a esto y yo me llevé los dos puntos de victoria pero tampoco influyo tanto o sea quiero decir los dos puntos de victoria que yo conseguía y que él no él los consiguió de otras maneras no fueron de decirnos que si no vas te van a ganar porque son dos puntos de victoria que el resto no consiguen básicamente es lo que os decimos siempre los recursos que tú vas a gastar en ir a conflicto no los vas a poder gastar en subir en las facciones pues aquí lo mismo los recursos que vas a gastar en poder moverte por ahí o las acciones que vas a hacer para poder moverte por ahí va a hacer que no puedas ir al conflicto a lo mejor como te gustaría ya está es una forma más de jugar y tampoco es que no no molesta lo utiliza y si no luego también en esta en esta ocasión trae una mecánica nueva en las cartas que se llama la adscripción es que es que es adscripción es que parece que te ha dado ahí una bolia o algo que en vez de tener el fondo gris que tienen todas las cartas normal de la recompensa que te va a dar cuando la usas para enviar a un agente tiene el fondo verde eso significa que obligatoriamente tienes que jugar con otra carta a la vez que juegas esa ¿de qué nos sirve esto? por un lado nos va a penalizar porque vamos a tener una carta menos que con esas cartas es lo que vamos a comprar al final de la ronda y con lo que vamos a ir al conflicto recuerdo pero por otro lado vamos a llevarnos la recompensa de envío de agente de las dos cartas y además lo vamos a poder enviar a cualquiera de los iconos de cualquiera de las dos cartas entonces y suelen ser bastante potentes evidentemente ¿vale? ya que te obligan a gastar una carta más evidentemente esas tienes que ser bastante potentes y no me tendría ningún sentido es interesante no hay muchas cartas de esas porque al final son las que hay o sea metes cartas ahora mismo hay un tochaco así de cartas pues si sale bien y si no sale pues mala suerte pero creo que es una mecánica bastante interesante porque ya no solo te hace pensar en qué carta voy a usar para enviarlos sino si me merece la pena utilizar el bonus de la adscripción para o no o me lo guardo o no porque suelen la recompensa de enviar a la gente suele ser muy poderosa pero la del final de la fase de revelación que se llama suele ser bastante mierda entonces ahora tienes que andar ahí a un toque bastante interesante en general la nueva expansión es bastante interesante para tenerla simplemente mezclada con el base ya os digo lo nuevo que aporta no molesta y simplemente te da algo más para intentar ganar puntos de victoria intentar hacer efectos que a lo mejor no es tan fácil hacer como quitarte cartas del mazo como quitarte cartas de intriga que no quieres usar porque luego hay una cosa que no os lo hemos dicho pero tenéis una localización en la que vais a coger una carta de intriga del mazo y luego si hay algún contrincante que tiene creo que son 5 o más cartas de intriga le puedes robar una o sea te vas a llevar una del mazo y le puedes robar una a esa persona no te interesa nunca tener muchas cartas de intriga te interesa irtelas quitando a no ser que sea cosa de final de partida o de un conflicto y estés esperando el conflicto realmente en el que te interesa usar esa carta no te interesa tener muchas cartas en la mano de intriga ¿por qué? porque te las van a quitar ¿vale? porque es así entonces pues te permite a lo mejor una de intriga que no te interesa no la quieres jugar por el motivo que sea te la puedes quitar de encima para robar otra ese tipo de cosas en general está bien no molesta no tienes que hacer acciones 100% para ir sí de hecho de hecho son los iconos de las cartas o sea no hay un sitio al que tú vas para avanzar en los tracks son cartas que cuando envías o cuando agafas esa revelación te dicen pues haces esto evidentemente hacer eso te va a quitar a lo mejor una moneda o una compra de tal pero también te va a dar otros recursos por otro lado porque avanzas en esos tracks pero sí efectivamente no hay una locación en la que tú vas a avanzar en esos tracks es un poco igual que con lo de las facciones si tú vas a tienes que ir a las localizaciones para avanzar en esas facciones pero realmente vas porque te interesa la acción de la localización no sueles decir necesito ir ahí porque tengo que subir en las BNJ por ejemplo tengo que subir en la BNJ tengo que ir ahí la acción no me interesa pero tengo que ir no suele pasar suele pasar que pues necesito esa acción de las BNJ voy ahí y ya que estoy subo es lo mismo es un poco lo mismo la única pena que le pongo yo a esta expansión de Inmortalidad es que no vienen personajes nuevos no es la única pena que le pongo también es cierto que es más barata que la de X sí el poder peso en 30 euros vale que bueno con lo que aporta me parece que está en precio pero yo hubiera preferido a lo mejor pagar 40 y que me trajesen que fueran yo que sé un par de familias más cuatro personajes más tampoco te pido no hemos jugado con todos los personajes todavía de los que hay porque hay que decir que la mayor parte de las partidas que tiene este juego son antes de comprar el auge de X que es la primera expansión con lo cual a los dos del base los hemos trillado todos un montón de veces pero los de la expansión no hemos jugado con todos todavía pero aún así me hubiera gustado tener algún personajillo más sí luego en cuanto a juntar las dos expansiones no hay problema ninguno no además por lo que os estoy diciendo porque es que es como muy muy pasiva la expansión nueva no tenéis que hacer nada muy proactivamente para poder hacer para subir en el track o para poder hacer eso no tenéis no entonces no te resta cosas para poder hacer con X entonces son expansiones que no se molestan entre sí están ahí vas donde quieras cuando quieras según las cartas vas a poder hacer unas cosas vas a poder hacer otras y ya está no no se molestan entre sí no sí la dificultad de X está ahí esta nos la va a restar la dificultad de X tampoco pero se puede jugar bien con las dos y de hecho nosotros ya tenemos las dos aquí metidas y a partir de ahora yo creo que siempre que jugamos al Dunea no sé que sea para enseñárselo a alguien va a ser con las dos expansiones metidas sí de hecho nosotros intentamos o sea cuando fuimos a jugar pensamos en jugar solo con la nueva expansión pero nos dio nos dio pereza separarlo de la OG de X de la caja básica y dijimos pasamos pero lo hemos invertido en el río y que sea lo que tenga que ser y la verdad es que ningún problema una expansión que se explica muy facilita tiene cuatro cosas tontas de lo que son mecánicas y luego pues como Dunea a ver estrategias a ver qué cartas me salen cómo puedo gestionar esto pero más allá de eso no no hay ningún problema puede jugar con todas con las dos expansiones ahora sí que ahora en Maggio se supone que tiene que salir el Dune Uprising que es un en un stand alone aparte pero que se supone que se va a poder mezclar con todo lo que ya tienes habrá que ver cómo va eso imagino que no deberías mezclarlo con las cartas del juego base de un Imperium sino que podrás mezclarlo con las cartas de las expansiones no lo sé habrá que ver porque a pesar de que haya salido en inglés y tal no ha quedado muy claro o sea yo no he visto en ningún sitio donde esté muy claro cómo gestionar eso habrá que verlo supongo que cuando se acerque la fecha que es quedará un mes creo que la fecha prevista es el 26 me parece de mayo a ver cómo va la cosa pero bueno un momento que también va a entrar o sea seguro está claro 100% no sé si entrará en salida pero ese juego va a entrar Dune tiene que entrar que además es una miniatura de un gusano que tiene una pinta y de hecho creo que viene un gusano con un tío encima creo que es un genete de gusanos estoy seguro ahora pero genete de gusanos se llaman así ya no me hace gracias el conducto y nada y ya está esto es porque eso sería Ant-Man montado en un gusano si bueno si el gusano no midiera kilómetros si sería Ant-Man espera que me acabo imaginando Ant-Man montado en un gusano y orre y orre sería Wormann no Ant-Man bueno y ya está esto es Dune Imperium ya os hemos contado cómo se juega os hemos contado de qué va la cosa os hemos contado todas las expansiones incluido la nueva así que poco más tenemos que decir a mí es un juego que me encanta ya lo sabéis está en mi top de juegos y siempre lo estará porque es me gusta mucho a pesar de que sabéis que yo soy más de yo soy más de crawlers que de euros este juego no sé me gustó mucho además estoy a tope con Dune y yo aparte de los juegos estoy a tope con Dune me ha encantado la película y estoy ahora leyendo los libros y tal que ya el profil lo ha empezado no sé lo que durará pero no sé no sé lo que tardaré pero ya lo he empezado y pues eso creo que te da muy bien la sensación de estar en ese mundo de intrigas me van a pegar con una puñada por la espalda yo estoy haciendo aquí mi plan sin molestar a nadie y va a venir un cabronazo y me va a ganar el conflicto o se me va a meter en donde yo quiero ir porque no lo hemos dicho pero eso lo puede haber un personaje en cada localización que ahí estará por eso está el bot para molestar eso no lo hemos dicho porque se bloquean localizaciones luego tiene formas de evitar de poder entrar en una en la que ya hay otro personaje enemigo que eso es nuevo de X y hay formas de hay cartas que son la voz o creo que hay alguna más que tú cuando la juegas eliges una carta y dices aquí no puede ir nadie más que yo la voz las Braille Series dan órdenes y tienen que cumplirlas obligatoriamente sí o sí entonces pues eso yo creo que está todo muy bien implementado está todo muy bien ambientado automáticamente creo que está muy bien metido con lo que es las mecánicas del juego y es que yo no no le puedo poner pegas a este juego lo único es eso que la expansión de Inmortalidad me hubiera gustado que hubiera traído otras imágenes aparte de eso a mí sí que es cierto que no me gusta tanto como Adri el juego me gusta mucho también lo disfruto mucho me gusta mucho pero a él le gusta bastante más que a mí pues como pasa a mí me pasa por ejemplo con el Everdead no pasa nada es así juegos que no gustan más a uno a otro y no quiere decir que al otro no le guste yo la verdad es que me alegro mucho de tenerlo todo es un juego que no sale mucho a mesa pero cada vez que sale se disfruta un montón muchísimo siempre triunfa sí a pesar de que en algunas partidas pueden ser un poco frustrantes o porque pueden ser tales que al final acabas con una buena acabas con la sensación de que te has disfrutado en la partida aunque podrías haber disfrutado más acabas con la sensación de que has disfrutado en la partida y bueno pues nada más que deciros no lo voy a seguir comparando con el de Larnac porque para mí no son comparables cada uno brilla en los Wii y ya está y cabéis los dos personales en la biblioteca pero no tienen nada que ver no tienen nada que ver funciona muy bien a dos al menos para nosotros y ya está me gusta mucho y ya está aquí está en casita el rey bueno y hasta aquí el vídeo si os ha gustado nos podéis dar a me gusta nos podéis contar qué os parece este Dune que sabemos que tiene bastantes fans entre vosotros y si habéis probado la expansión nueva cosa parecida y demás y pues eso no os dejáis comentarios no os dais un me gusta os suscribís si no estáis suscritos que estamos a punto de daros mil nos hace ilusión y las cosas y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo chao no os dais un me gusta no os dais un me gusta